Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, los saludo con muchísimo gusto en una mañana bastante agradable para Ciudad Juárez. Y es que justamente esto era lo que pronosticaba el Servicio Meteorológico Nacional para este arranque de semana, con probabilidad de lluvia misma que se va a extender, todo pareciera indicar, hasta nuestro miércoles, el día de hoy, sobre todo a partir de las 5 o 6 de la tarde, es cuando llegaría esta probabilidad de precipitación. Eso sí, continuaremos con temperaturas máximas bastante elevadas, así es que no hay que bajar la guardia, pero todos los detalles, por supuesto, en unos momentos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere Aarón, los saludo con muchísimo gusto, al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza y vámonos a ver las condiciones actuales de clima, y es que hemos tenido cambios importantes y justamente también accidentes viales durante la madrugada, en donde se registraron chubascos en gran parte de nuestra ciudad, esto definitivamente afectó a la hora de conducir, ya que el asfalto sí se humedeció bastante, sobre todo en algunas zonas de nuestra ciudad, así es que vamos a manejar con muchísima precaución, pero sobre todo tomar en cuenta que durante la tarde-noche del día de hoy, a partir de las 5 o 6 de la tarde, de nueva cuenta, llega el pronóstico de lluvia para nuestra ciudad fronteriza. Por lo pronto, esta mañana, alcanzando 23 grados centígrados, continuamos con ligera presencia de nubosidad. En el transcurso del día, vamos a tener cielo mayormente despejado, sería, como le comentaba, a partir de las 5 o 6 de la tarde, que rachas de viento empiecen de nueva cuenta a traer presencia de nubosidad a nuestra frontera, y con ello hasta un 40% de pronóstico de precipitación. Para las 3 de la tarde, alcanzando 32 grados centígrados, si bien es una temperatura elevada, sin embargo, mucho más agradable que las temperaturas que estábamos registrando durante la semana pasada para esta hora. Para justamente entre las 2 y las 3 de la tarde, estábamos alcanzando ya temperaturas de 37, inclusive 38 grados centígrados. Así es que vamos a aprovechar este ligerito respiro que nos dan las altas temperaturas, pero sin duda alguna continuaremos durante lo que resta de nuestra semana con temperaturas elevadas. Para las 9 de la noche, 30 grados centígrados, aquí ya con mucha mayor presencia de nubosidad, y esta probabilidad de lluvia que hasta el momento se mantiene en un 11%, pero que definitivamente va a incrementar alcanzando desde un 25% hasta un 40% de pronóstico de precipitación. Los vientos esta mañana para nuestra frontera, alcanzando de los 11 a los 15 kilómetros por hora, se esperan rachas máximas ocasionales de los 25 a los 45 kilómetros por hora, esto sobre todo a partir de las 5 de la tarde. En cuanto a la humedad en el ambiente, por supuesto bastante elevada, consecuencia de la lluvia que se registró durante la madrugada para nuestra frontera, alcanzando un 72%, mientras que la presencia de nubosidad del día de hoy alcanzará de un 60 a un 65%. Los siguientes tres días para nuestra frontera continuaremos con pronóstico de lluvia, así como usted lo está viendo en nuestros gráficos, así es que vamos a aprovechar y disfrutar de estas condiciones, sobre todo tomando en cuenta que hay que colocar nuestro despertador unos 10 o 15 minutitos antes, porque definitivamente estas lluvias se estarán registrando a partir de las 5 de la tarde, pero sobre todo se intensificarán durante la madrugada, tanto de martes como de miércoles, así es que hay extremas precauciones por lo pronto para nuestro martes, alcanzando hasta un 60% de pronóstico de lluvia, bien sabemos que ya rebasando un 50% la probabilidad de precipitación es prácticamente un hecho que se registren lluvias intensas para nuestra ciudad, para nuestro miércoles 44% de pronóstico de lluvia, todavía predominando esta presencia de nubosidad, para nuestro jueves 16% de pronóstico de precipitación con cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas que también como lo comentábamos, iban a ceder ligeramente alcanzando de los 34 a los 35 grados centígrados, les reitero durante la semana pasada estuvimos alcanzando máximas de 38 hasta 40 grados Celsius, así es que ya de 5 a 4 grados por debajo de lo que habíamos estado registrando, nos indica un clima un poquito más agradable, hay que de todas formas continuar previniendo en cuanto a los golpes de calor, las mínimas que van de los 22 a los 23 grados centígrados, para el paso Texas esta mañana, con temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, también esta mañana continuamos con presencia de nubosidad, y es que también tuvimos chubascos de ligeros a moderados durante el transcurso de la madrugada, sobre todo para nuestra tarde noche, es donde regresa este pronóstico de precipitación, a partir de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, intensificándose este pronóstico entre las 7 y las 8 de la noche, por lo pronto para las 3 de la tarde temperatura de 89 grados Fahrenheit, también vemos un ligerito de censo en cuanto a las temperaturas máximas para el paso Texas, para las 9 de la noche 87 grados Fahrenheit será la temperatura, una noche bastante agradable para el paso Texas, los siguientes 3 días, sobre todo para martes y miércoles, continuamos con probabilidad alta de precipitación, alcanzando desde un 58 hasta un 43% para nuestro jueves, 14% de probabilidad de lluvia, mientras que nuestras temperaturas máximas alcanzarán de los 93 a los 95 grados Fahrenheit, y nuestras temperaturas mínimas oscilando entre los 72 y 73 grados Fahrenheit, excelentes noticias tanto para Ciudad Juárez como para el paso Texas, asimismo para gran parte de nuestro territorio estatal, en donde se estarán registrando lluvias, que bastante falta nos hacen, pero definitivamente habremos de estar pendientes de los cambios, pero también de las alertas que emita Protección Civil, esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, y antes de continuar con más información, déjame recordarte que... Muy buenos días Tere, Aarón, los saludo con muchísimo gusto, al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza, ya veíamos estas noticias sobre todo para el municipio de Cuauhtémoc, aquí en nuestro territorio estatal, y es que esta alerta se generó sobre todo a partir de nuestro viernes, con lluvias más intensas para el sur y el occidente de nuestro territorio estatal, y esta condición ya predomina para gran parte del estado de Chihuahua, esta mañana para el norte de nuestro estado, alcanzando ya de un 50% hasta un 90% de pronóstico de lluvia, esto para Madera, Buenaventura y Ascensión, para Ciudad Juárez, para Nuevo Casas Grandes, en Amiquipa, la probabilidad de lluvia empieza a partir de las 5 o 6 de la tarde, así es que vamos a tomar en cuenta estas condiciones, hasta el momento solamente Ojinaga, con un cielo mayormente despejado, también sería para la madrugada de nuestro martes, donde empieza a llegar esta probabilidad de lluvia, tenemos también un ligero descenso en las temperaturas máximas, alcanzando de los 22 a los 28 y 33 grados centígrados, también como excepción Ojinaga, alcanzando todavía 38 grados Celsius, se espera que a partir de la madrugada de nuestro miércoles, empieza a descender ligeramente la temperatura máxima para Ojinaga, por lo pronto las mínimas que van desde los 14 a los 18 y 23 grados centígrados, en el centro de nuestro territorio estatal, también continuamos con abundante presencia y nubosidad, probabilidad de lluvia a partir de la tarde noche del día de hoy, sobre todo para Guerrero, Cuauhtémoc, mucha precaución, continuamos con pronóstico de lluvia, al igual que la capital del territorio estatal, continuará con pronóstico de precipitación, por lo pronto Aldama, Meoki, Delicias y Camargo, con baja probabilidad de lluvia, pero sí con abundante presencia de nubosidad, temperaturas máximas para el centro de nuestro estado, de los 23 a los 30 y 35 grados centígrados, y las mínimas que van desde los 14 a los 19 y los 21 grados Celsius, en el occidente y extremo sur de nuestro estado, también continúa predominando la presencia de nubosidad, como excepción Jiménez, que también a partir de la madrugada de nuestro martes, empezará a llegar esta presencia de nubosidad, y con ello el pronóstico de lluvia, por lo pronto probabilidad de precipitación para Urique, Bocoina y Huachochi, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, el resto de nuestros municipios, como lo es Camargo, Hidalgo y El Parral, con baja probabilidad de lluvia, pero latente a poder incrementar, las temperaturas máximas que van de los 23 a los 21, y 35 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilan en valores de los 9, a los 12 y los 20 grados Celsius, esta mañana para Ciudad Juárez, después de una madrugada donde se registraron lluvias, así como actividad eléctrica, tenemos 23 grados centígrados como temperatura actual, cielo parcialmente nublado en el transcurso de nuestro día, para las 3 de la tarde, alcanzando 32 grados centígrados, casi la máxima a registrar el día de hoy, que recordemos que descendieron estas temperaturas, así es que vamos a aprovechar y disfrutar, para las 9 de la noche, se intensificará la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 40%, sobre todo entre las 7 de la tarde, y las 9 de la noche, con temperatura de 30 grados centígrados, los siguientes 3 días para nuestra frontera, continuamos con pronóstico de precipitación, para nuestro martes alcanzando un 60%, para nuestro miércoles 44% de pronóstico de lluvia, mientras que para nuestro jueves, a pesar de que continuamos con presencia de nubosidad, alcanzamos apenas un 16% de probabilidad de precipitación, esas temperaturas máximas, que era lo que esperábamos con ansias, que descendieran de nueva cuenta, alcanzando de los 34 a los 35 grados centígrados, si bien continuamos rebasando los 30 grados celsius, pero definitivamente, temperaturas mucho más tolerables, a comparación de nuestra semana pasada, las mínimas que van de los 22 a los 23 grados centígrados, para la capital del territorio estatal, esta mañana con 20 grados centígrados, como temperatura actual, continuaremos con presencia de nubosidad, durante gran parte del día de hoy, esta mañana con un 13% de pronóstico de lluvia, el día de hoy alcanzando la capital del estado, de un 25 a un 40% de probabilidad de precipitación, para las 3 de la tarde, alcanzando 30 grados centígrados, con 13% de pronóstico de lluvia, y para las 9 de la noche, 26 grados centígrados, con un 17% de probabilidad de precipitación, los siguientes 3 días, para la capital del estado, continuaremos con probabilidad de lluvia, que de hecho va a incrementar este pronóstico, para nuestro martes, alcanzando un 72% la probabilidad de lluvia, para nuestro miércoles, 59% de pronóstico de precipitación, mientras que para nuestro jueves, continuamos alcanzando hasta un 43% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas, sostenidas en valores de 31 grados centígrados, y las mínimas que van de los 19 a los 18 grados celsius, bastante agradable la condición para la capital del estado, nuevo casas grandes, esta mañana con presencia de nubosidad, hasta el momento la probabilidad de lluvia, alcanzando un 10%, se empieza a intensificar este pronóstico de precipitación, a partir de la 1 de la tarde, para las 3 de la tarde, alcanzando 26% de probabilidad de lluvia, para las 9 de la noche, hasta un 36% de pronóstico de precipitación, temperatura para las 3 de la tarde, de 27 grados centígrados, y una noche sumamente agradable, con 23 grados celsius como temperatura, las condiciones esta mañana para Cuauhtémoc, continuamos con este pronóstico de lluvia, el día de hoy alcanzando desde un 20% hasta un 45%, la probabilidad de esta mañana, con 9% de pronóstico de lluvia, para las 3 de la tarde, temperatura de 24 grados centígrados, y la probabilidad de precipitación, que está oscilando entre un 20 y un 30%, se intensificaría este pronóstico, para las 9 de la noche, alcanzando desde un 30% hasta un 45% la probabilidad, temperatura para las 3 de la tarde, de 24 grados centígrados, y para las 9 de la noche, 19 grados celsius como temperatura, esta mañana para delicias, 24 grados centígrados, es la temperatura, 21 grados centígrados, perdón, temperatura actual, ligera presencia de nubosidad, también sería hasta nuestro martes, donde empieza a llegar, más elevada esta probabilidad de lluvia, para las 3 de la tarde, alcanzando 32 grados centígrados, con un 6% de pronóstico de lluvia, para las 9 de la noche, 29 grados celsius, con un 12% de pronóstico de precipitación, así es que ya lo sabe, muy pendiente de los cambios, sobre todo las alertas que emita Protección Civil, porque empieza a predominar la condición, en cuanto al pronóstico de lluvia, para gran parte de esta semana, y sobre todo vamos a aprovechar y disfrutar, de este ligero respiro, que nos están dando las altas temperaturas, esto es todo por mi parte, en el estado del tiempo, pero antes de continuar con más información, déjame recordar, compañeros, los saludo con muchísimo gusto, al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza, y ahora sí, vámonos con el pronóstico extendido, esta mañana para Ciudad Juárez, con temperatura de 24 grados centígrados, tenemos ligera presencia de nubosidad, misma que se va a intensificar, sobre todo a partir de las 3, 4 de la tarde, aproximadamente, y es que el día de hoy, alcanzamos hasta un 40% de probabilidad de lluvia, para las 3 de la tarde, estaremos alcanzando temperatura de 32 grados centígrados, con un bajo porcentaje de probabilidad de lluvia, todavía alcanzando apenas un 6% para las 9 de la noche, 30 grados centígrados, y muy probablemente, ya para esta hora, estemos alcanzando el 40% de probabilidad de lluvia, para nuestra frontera, esta mañana alcanzando apenas un 5% de pronóstico de precipitación, la condición en cuanto al viento, esta mañana alcanzando de los 14 a los 16 kilómetros por hora, el día de hoy se esperan ráfagas máximas ocasionales, de los 25 a los 40 kilómetros por hora, la humedad en el ambiente bastante elevada, alcanzando un 70% para el día de hoy, y la presencia de nubosidad, que alcanza hasta un 51% para nuestra frontera, los siguientes tres días para Ciudad Juárez, martes y miércoles con probabilidad de lluvia, para nuestro martes alcanzando un 60%, y para nuestro miércoles, de un 40 a un 45% el pronóstico de lluvia, para nuestro jueves, vamos a continuar con ligera presencia de nubosidad, y la probabilidad de precipitación oscilará de un 10 a un 20%, temperaturas máximas que han cedido también para nuestra frontera, alcanzando de los 34 a los 35 grados centígrados, bastante agradable la condición, en cuanto a nuestras temperaturas máximas, mientras que las mínimas oscilan en valores de los 22 a los 23 grados centígrados, esto para Ciudad Juárez, para el Paso Texas esta mañana, la condición es que continuamos con probabilidad de lluvia, bastante baja la probabilidad, pero durante la tarde noche se intensifica este pronóstico de lluvia, esta mañana con 76 grados Fahrenheit, como temperatura actual, sensación térmica de 76 grados Fahrenheit, probabilidad de lluvia alcanzando apenas un 5%, en el transcurso de las primeras horas del día de hoy, va a ser un cielo parcialmente nublado, ya a partir de las 3, 4 de la tarde empieza a llegar mayor presencia de nubosidad, para las 3 de la tarde alcanzando 89 grados Fahrenheit, y para las 9 de la noche 87 grados Fahrenheit, alcanzando ya de un 20 hasta un 40% de probabilidad de precipitación, los siguientes 3 días para el Paso Texas, incrementa este pronóstico de lluvia, sobre todo para nuestro martes, alcanzando un 58% para nuestro miércoles, oscilando la probabilidad de un 40 a un 45%, y ya para nuestro jueves alcanzando un 14%, temperaturas máximas sostenidas en los 93 y 95 grados Fahrenheit, mientras que las mínimas se sostienen en valores de 72 a 73 grados Fahrenheit, pues excelentes noticias, regresa este pronóstico de lluvia, para gran parte del territorio estatal, y también para el Paso Texas, vamos a aprovechar y disfrutar de esta condición, y también de este ligerito descenso, en cuanto a las temperaturas máximas, esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, pero antes de continuar con más información, déjame recordarte que...